Hoy en historias de que me digan... Hola pedacitos de kimchi, el día de hoy dejé la cámara en la casa porque me tocó ir a la oficina así que estoy grabando desde mi teléfono. Si se mueven mucho o se marean, lo lamento. Pues sí, hoy me tocó ir a la oficina porque tenía una presentación, tenía una junta para dar una presentación sobre un proyecto que me encargaron hace unas semanas y que he estado pues trabajando últimamente y la verdad es que me fue muy bien. A todos les gustó y pues me aprobaron el proyecto así que ahora tengo que empezar a trabajar en eso y pues la verdad estoy muy contenta porque están muy contentos con mi trabajo. Entonces si ellos están contentos, yo estoy contenta, todos estamos contentos. La verdad estoy muy contenta porque las últimas semanas había estado muy estresada con el trabajo porque muchas cosas han cambiado, ¿no? Vieron a mucha gente, entre ellos mi manager, entonces como que se volvió una situación un poco extraña para mí y se volvió de mucho estrés. Estaba yo, me tocaba trabajar con gente pues que no me agradaba y que ni me entendía y que en inglés hablaba literal. Entonces era muy difícil la comunicación y el trabajo y todo. Pero bueno, ya todo eso cambió. Ahorita mi jefe, el CEO de la compañía, ya como que pues ya me dio a mi lugar. Ya le gustó el proyecto, me lo aprobó. Vamos a empezar a trabajar en eso y pues esperamos que por lo menos por los siguientes meses todo vaya bien. Y pues nada, eso es todo por ahora. Ahorita ya voy para la casa. Voy a comer, yo creo, con chisela. Y pues nada, nos vemos al rato. Y si se están preguntando por qué tengo la nariz roja, hoy no es. Por el frío, de hecho está bastante fresco. Pero pues muy bien el clima. Pero lo que pasó fue que hoy puse una foto de mi mamá en Instagram porque cumple cuatro años y medio que me dejó y pues como que me agarró el sentimentalismo, ¿no? De repente la extrañé muchísimo. Como no es que no la extrañé todos los días, pero no sé, hoy como que, pues no sé, posté la foto y como que me entró de verdad el sentimentalismo porque me hacía muchísima falta. Y no porque esté pasando algo malo en particular, ¿no? Al contrario, como les comenté en el trabajo ahorita, después de tiempos malos, pues ahorita creo que vienen buenos tiempos y me está yendo muy bien. Pero pues es justo ese tipo de cosas las que me hacen extrañarla, ¿no? Porque quiero, pues, compartir no solamente cuando me pasa algo malo o cuando me va mal o cosas así, sino pues también cuando me va bien, cuando pasan cosas padres, cuando pasan cosas locas, cosas raras. Ya saben, pues la cotidianidad la extraño muchísimo y son cosas que todavía quisiera compartir con ella y que aunque yo sé que está conmigo en cierta forma, pues evidentemente no es lo mismo. Entonces, pues nada, me puse sentimental. Solo quería decirles que ustedes que todavía tienen a su mamá con ustedes, pues la aprovechen, que le den besos, le den abrazos, pasen tiempo con ella, díganle que la quieren. Porque luego cuando estamos jovencitos o adolescentes, somos como rebeldes y decimos como... Pero pues luego cuando crecemos nos damos cuenta que pues la mamá es la mamá y no importa qué, siempre nos van a querer y nosotros también siempre la vamos a querer y hay que demostrárselo, hay que decirle que la queremos. Y pues nada, solo quería decirles eso. Aprovechen a su mamá, aunque no sea Día de las Madres, Navidad o su cumpleaños. Vayan y denle muchos besos y aprovechen que todavía la tienen con ustedes. ¡Tan, tan, tan! ¡Paquete! Vamos a abrirlo. Vamos a ver. Ah, por cierto, ya llegué a la casa. No saben qué día es. Es que había bloqueado un poco en mi teléfono. ¿Ah, sí? Uy, está al guiado. Hay mucho envoltorio, ¿no? Adivinen quién está descalza de Mowgli. ¡Wow! Luce igual que en la internet. ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Guau! Vamos a ver. ¡Guau! Trae mil piezas. ¡Qué onda! Tienes que armarla. Es un transformer. Ah, trae como un libro. ¿De qué hacer con todas estas piezas? Léelo y luego hablamos. Waterproof case, bicycle stand, base 1, base 2, clip, fix base, switch support, switch support, 2, 3, adaptor. Mira, mira, graba. A ver, espera. ¡Guau! Ya podemos ir a la montaña, ir a los ríos y todo y así de acción. Vamos a jugar un poquito con ella y ya, luego nos vemos. Hoy, en historias de que hubieran ido. Oigan, no sé. A ver, deténlo ahí para ver cómo te ves. Ay, sí nos agarra. Es que estamos en la nueva cámara. Estamos probando. Oye, está increíble y no pesa nada. Pues obvio. Ya sabes que la calidad es diferente. Sí. Si les marea es porque la cámara es muy ligera y pues hace todo el tiempo. Sí, que se supone que este tipo de cámaras son un poquitito más estables por el tipo de cámara, que es como tipo GoPro. Es como la GoPro de los pobres. Como la GoPro que nos salió en un huevito kinder. Sí. O sea, fue un regalo y estamos muy agradecidas. Así es que vamos a intentar usarla a ver qué. Gracias, gobierno de Corea. A ver qué pasa. A ver qué pasa con el blog. A ver si queda bien o no queda bien. Sabemos que es de noche y también es diferente. Entonces vamos a probarla en todos los aspectos. Pero, pues no sé. Pero pues nada. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Yo ya los había saludado el día de hoy. Yo no. Se presenta mi hermana, Isabel Averdín. Mi hogar, tío. Y, pues nada. Vamos a nuestra caminata nocturna. Así es. Parece que será la última ligera porque a partir de mañana... Es de que iba a ser la última de la vida. No, no, no. La última ligera porque a partir de mañana va a ser muchísimo frío. O sea, ahorita estamos a 11 grados y me siento un poco ligera, la verdad. Está un poco fresca. Sí. Pero sí, ya olvídense de estos aborillitos ligeros que no cubren nada. Yo justo le estaba diciendo a Diana que me iba a poner esta chamarra todos los días hasta que fuera hora de usarla de invierno. Y le duró creo dos días. Me duró dos días, ya. Adiós, bye. Bueno, vamos a enseñarles de otro lado para que dejen de ver nuestras caras. Ah, bueno, nada más les quería decir que pues ya era hora de que saliéramos porque después de que le tocó ir a la cocina en la mañana y todo, y llegué hasta la tarde a la casa, ya estuvimos trabajando y trabajando y todavía no terminamos. Y todavía no terminamos. Bueno, sí, exacto. Es que tenemos como... Somos como muy malabaristas y tenemos varios proyectos en la mesa al mismo tiempo, ya sabes. Entonces, pues es como la cosecha de mujeres. Y nunca se acaba. Sí, además ya saben que desde nuestra película de terror estamos tratando de salir por lo menos a caminar una vez, o sea, una vez al día. Sí, por aquello del aire fresco. Porque luego entre más frío se pone, pues como que más imposible salir, sobre todo por la flojera, la congelación y todo eso. Es que queremos aprovechar en lo que está muy soportable. Aunque haga mucho frío lo vamos a intentar con chamarras porque nos hace bien. Aunque muramos congeladas así. Porque nos hace bien. No, el aire fresco la verdad sí cae súper bien. Te ayuda a mis pulmones, entonces sí nos sentimos muy bien después de caminar todo el tiempo. Ay, cálmate tú. Vamos a terminar como Forrest Gump. Y caminé, caminé. Ya nos vamos, bye. Nos vemos ahorita. Chao. Hola. Esta es la segunda vez que intentamos grabar esto porque creemos que la primera no funcionó. Pero si ya lo vieron antes y esta es la segunda vez que están viendo lo mismo que decimos en el video. No, no, vamos a dejar. Gracias, Alberto. No, obviamente, pero sería padre. Lo que pasa es que saben que esta cámara es nueva. Este, fue un regalo que Diana se ganó como, no sé por qué el gobierno le regaló a ahí. Se la hace. Ahí esto. Entonces le regalaron una cámara que es tipo GoPro, pero pues no es GoPro, ¿no? Es como una... Sí, es GoPro como de huevito. Sí, baratita. Entonces hicimos salir a caminar y pues la vamos a probar. Y como no tiene, obviamente, pantalla de esa retráctil donde puedes ver lo que estás grabando. No sabemos qué hay. Sí, no sabemos qué onda, cómo está, ya se paró, si sí, ya está oscuro. Es un miedo latente. Así es. Vamos con el Jesús en la boca mientras hablamos y bloqueamos. Pero está padre. Esperemos que... Sabemos que la calidad no es tan buena, pero esperemos que se vea bien. Porque hay veces que vamos como a un evento o conciertillo y está como pesadón cargar la cámara todo el tiempo. Entonces esta opción está padre. Además decirle parece padre porque como ella es la que carga la cámara siempre. Pero bueno, vamos a nuestra caminata nocturna y no sé qué tanto les platicamos hace rato, la verdad. Ah, pues yo les decía que ya los había saludado en la mañana. Ah, sí. Y que ahorita salimos a la caminata porque justo después de que llegué a la cocina en la mañana y volví. Sí, estuvimos trabajando todo el día en la casa y no habíamos salido. Entonces ya necesitaba que le diera un poco el aire. Ya se me estaba poniendo amarilla a la boca. Ah, bueno, entonces pues para que no se me pudra ahí esa espuma, saqué la saqué a la que le diera el aire. ¿Sientes que brilla, brinca mucho la imagen como en esta? No. Es que está así, te digo que... Miren, es lo bonito que les decía del piso, ¿lo ven? Ah, es precioso. Huele a hojas caídas de árbol. Ya, hasta aquí se termina la toma compartida. ¿Quién se le está bloqueando en la otra cámara? No me veo. ¿Estamos bloqueando con una cámara nueva? Les presentamos a Domitila, nuestra nueva cámara. ¿Y la otra qué? Este es como Domitila y Domitila Jr. O sea, es como su hija. No sé de dónde salía ese nombre, pero... Sí, entonces estamos probando a ver qué tal. Y entonces vamos a grabar doble. Vlogception. Pero este está bien padre porque no pesa nada. Miren. La rompes, la rompes y la tiras. ¿Y la rompo qué? Fue un regalo. Fue un regalo de Dios. ¿Por qué estás solito? Pues nada, esta cámara pesa mucho cuando la llevas así. Solo con tu brazo, la verdad. Ay, yo me la veo así con mi teléfono en la mañana. ¡Es horrible! Así que en el vlog de hoy van a tener imágenes de calidad muy distintas. Sí. De la cámara normal de Domitila Jr. Y van a tener doble, doble. Y de mi teléfono. Van a tener lo que se llama el double shot. Sí, a ver si no vomita. De frente y de atrás. A ver si no les da náuseas visuales. O algo así. Miren, les voy a enseñar esto. Miren. Wow, miren. Todas las hojas del mundo se vinieron a caer aquí. Se ve muy padre, la verdad. Bueno, vamos a parar un momento y volvemos con ustedes. Muchachos. ¿Se les está llorando? No me veo. Estamos vloggando con una cámara nueva. Les presentamos a Domitila, nuestra nueva cámara. ¿Y la otra qué es? Este es como Domitila y Domitila Jr. O sea, es como su hija. No sé a dónde salió ese nombre, pero... Sí, entonces estamos probando a ver qué tal. Y entonces vamos a grabar doble. Vlogception. Pero este está bien padre porque no pesa nada. Miren. La rompes, la rompes y la tiras. Y la rompo que es un regalo. Un regalo de Dios. Porque estoy solita. Pues nada, esta cámara pesa mucho cuando la llevas así. Solo con tu brazo, la verdad. Ay, tú... La rompes, la rompes, la rompes, la rompes, la rompes. La rompes, la rompes, la rompes, la rompes, la rompes. La rompes, la rompes, la rompes, la rompes.